Les presentamos el top 5 record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, el técnico mexicano de Japón, Javier Aguirre, se someterá a una prueba exigente ante Brasil, en la que medirá el potencial de su equipo de cara a la Copa Asiática que se disputa en enero en Australia. Capón cayó con Uruguay dos goles por cero en el primer partido bajo el mandato del director técnico mexicano. Empató 2-2 ante Venezuela y venció 1-0 el pasado viernes a Jamaica. En esta segunda convocatoria de Aguirre, destaca la vuelta de la estrella nipona Shingi Kagawa del Borussia Dortmund, así como el regreso del delantero del Córdoba Mike Havenard, mientras que repite el prometedor ariete Yoshinori Muto del Tokio FC. En el número 4, el técnico de Alemania Joachim Lowe aseguró que el ambiente en el vestidor se encuentra mejor luego del descalabro sufrido contra Polonia en la eliminatoria rumbo a la Eurocopa de Francia 2016. Lowe reconoció que los jugadores sentían algo de ira por no haber conseguido la victoria, pero negó que su equipo se vea afectado anímicamente de cara a su próximo enfrentamiento. Tal vez la ira es la palabra adecuada, pero no estamos decepcionados después del resultado ante Polonia. No tuve que levantar a mis jugadores, dijo el estratega alemán. En el número 3, el portero del Atlas, Federico Vilar, se mostró motivado por la recta final del torneo y asegura que tienen un plantel preparado para ello. Los rojinegros se enfrentarán a Toluca, Puebla, León, Tijuana y América antes de pensar en la liguilla. Sobre los diablos rojos, destacó que será un juego complicado debido a que ellos tienen las mismas aspiraciones que su rival en turno. Los zorros, de buen paso en el campeonato y por el momento segundos en la tabla general, no pueden evitar pensar en la posibilidad de hacerse con el título. En el número 2, el defensa de los Pumas, Marco Palacios, lamentó que no hubiera jugadores de los universitarios en la selección mexicana, que recientemente disputó dos encuentros amistosos y consideró que no son del gusto del técnico nacional. Para el picolín, varios de sus compañeros podrían ser elegibles debido al nivel que han mostrado con el conjunto universitario. Palacios también recordó que a pesar de los últimos campeonatos que obtuvo Pumas, tampoco hubo muchas convocatorias al tri. En el número 1, Chivas le paga 1.7 millones de dólares al año. Llegó como refuerzo bomba y como la solución a los problemas ofensivos, pero Ángel Reina vive momentos de amargura. Tras el clásico tapatío, el 10 del rebaño llegó a 25 partidos sin anotar gol, 15 fueron con Veracruz y 10 con el rebaño. La última vez que Reina anotó fue el 21 de septiembre de 2013 en el empate a 3 entre Veracruz y Atlas. Marcó de pene al tía los 28 minutos, y para encontrar la última anotación de Reina en jugada, hay que remontarse hasta el 3 de agosto de 2013 en el triunfo de Veracruz, 3 goles por 2 sobre Cruz Azul. En ese encuentro consiguió dos tantos, uno de ellos también desde el manchón penal. Esto fue el Top 5 Record. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!